Ay, mira que lindo Hola Hola No mames Si, eso es muy mexicano No mames es muy mexicano Si No manches también Todo con huevón también Huevos Estuvo de huevón Estuvo de huevón No mames huevón Huevón también No mames huevón No mames huevón No mames huevón No mames huevón Tampas No mames huevón No mames huevón No mames huevón ¡Gracias! 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 Sí, esto es muy mexicano No Mames es muy mexicano Sí No Manches también Todo con huevón también Huevos Estuve de huevón Es como todo se dice No Mames Güey Güey? Güey también No Mames Güey Chau de escuchar todo raro No Mames Güey 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 Mi Mames Güey Me encanta mucho ¿Qué hay más? Cabrón Es un clásico México también. Sí, pero está en México. Sí. O sea, el nombre es este, es muy... Muy mexicano. Y Güey también, ¿no? Pero ustedes son de México. ¿Ustedes son de México? Sí. Ah, bueno. Nunca he visto. He estado en Cancú, Playa del Carmen, Puebla, Ciudad de México. ¿Pero Montenegro? Sí. Ellos. Ah, ok. Es solamente ustedes, los dos. Ellos. 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 8 días que no me vas a ver ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La próxima vez voy a intentar. ¿Cuánto valen? 7.000. 7.000. 7.000. 8.000. 8.000. 8.000. 9.000. 9.000.